A ver, ¿esto qué se llama? ¿Esto qué se llama? ¿Esto qué se llama? ¿Dos contra uno? ¿Esto se llama coordinación? Se llama... ¡Perfección! ¡Corner suplex! ¡Corner suplex! ¡Ahora! ¡Y ahora, abuelo! ¡Súper splash! Patadas de Gandaje de parte del Sango. Se equivoca también Soul. Se va de largo Devil. Pero están ahí vivos los Inferno Rockers que pueden vencer a los que dicen, a mí, no lo sé, no me consta, no los puedo entender. ¡Ganaron 600 batallas! ¡600 batallas! ¡Ahí está la Kraken! ¡No! ¡Qué más! ¡No hay más! ¡Nada más! ¡Nada más cinco! A veces, a veces no te entiendo. Gracias, gracias por las limonadas, mi querido Tato. ¡Dios te dé más bien! ¡Esta salida! ¡Esta salida es espectacular por parte de Psycho! En su primer año alcanzaron 132 victorias los... los Psycho Siegos con batallas sin perder de forma imícda. Ahora viene Soul. ¡Soul! 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 ¡Qué salida! ¡Se lleva al negro Monza! ¡Viene el conteo del estirante! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Dice Devil! ¡No va a saltar! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Ya lo están esperando Tato! ¡Lo están esperando! ¡Mira nada más! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Si ha subido ni Nazco! ¡Era nada más este power! ¡Era nada más! ¡Ven! ¡Tres militar! ¡También conocido! ¡Ah! ¡Que no lo vaya a ventar! ¡Que no! ¡No se te ocurra! ¡Que no se te ocurra! ¡Bien! ¡Viene el azatón! ¡En el momento justo! ¡En el momento que lo tenía que haber hecho! ¡Entonces! ¡Aquí viene! ¡No te lance! ¡No te lance! ¡No te lance! ¡Puedes caerte! ¡Puedes caerte! ¡Puedes caerte! ¡Cuidado! ¡Tíralo! 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 ¡Ya! ¡Y suéltalo! ¡Tíralo! 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 ¡Ya! ¡Y suéltalo! ¡Tíralo! ¡Y que se calga! MUY BIEN. MUY BIEN. MUY BIEN HECHO. QUERÍAN IMPRESIONAR, QUERÍAN GANAR MACHIN SOLIDADO. AHORA VINE CON EL CASTIGO FUERTE. SUBAN EN LA FATITA. EN EL AÑO 2008 DERROTARON A LA FUERZA AÉREA. EN EL AÑO 2008 DERROTARON A LA EXTRANJERA. Y LUEGO CORDIERON ANTE LOS PERROS DEL MAR. DURARON BASTANTE COMO INVICTOS. Y ESTA ES UNA LUCHA EXACTAMENTE CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. Y NADA MÁS. AGUAS. AGUAS. QUÉ DIFÍCIL. QUÉ MOMENTO. CÓMO SE VIVE UNA LUCHA. Y DIRECTO A LA MESA. A LA MESA DEL DOLOR. Y ESTO, ¿SABES QUÉ? ESTO. SEÑORAS Y SEÑORES. ESTA ES HISTORIA. LOS CABALLEROS DE WISCONCINE ESTÁN AL PUNTO. LOS CABALLEROS DEL ROCKMETAL, METAL, 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 METAL. ME HAN VENCIDO A LOS CONSENTIDOS, A LOS RECOMENDADOS DE LA CASA. Y AHORA, ELLOS SON LOS CAMPEONES. INFERRO ROCKERS. FELICIDADES. DE LO MÁS ABAJO. Y HOY, SON LOS ALTÉNTICOS CAMPEONES. BIEN POR LOS INFERRO ROCKERS. Y SI LE VOY. LE VOY A LOS INFERRO ROCKERS. EN LOCASIÓN ERES INCONGRUENTE, MI QUERIDO. TANTO A LOS AICO CIRCUS. LES HICISTE SU CANCIÓN. LES HICISTE SU POEMA. SU VERSO. SE AGRADARON. SE SUBIERON UN LADRILLO Y SE MAREARON. VE. VE. QUE BUENA LUCHA. Y VE ESTA SALIDA DE SOUL. CON TODO. TE DAS CUENTA DE LOS QUE TIENEN HANDRE DE ÉXITO. LOS QUE YA SE MAREARON COMO EL NEGRO MONTER. MENECEN. NO LO DIGAN. YO CREO QUE EL TRIUMPO ES MERECIDO. SEÑORAS Y SEÑORES. ESTAMOS DISRUTANDO LUCHA LIBRE. TRIPLE A SIN LÍNITE. Hola que tal les habla el demonio de TRIPLE A ELECTROSHOCK. Para desearles un muy feliz año nuevo. Que todos sus sueños se les hagan realidad. Son los deseos de la familia TRIPLE A señores. TRIPLE A EN EL 2014. 17 DE ENERO. ARENA NAUCALPAN. 20.45 HORAS. EL 30 DE ENERO. NOS VEMOS EN TOLUCHA. GIGNACIO AGUSTÍN MILLAN. 20.30 HORAS. Y EL 9 DE FEBRERO. ENCANTEPEC. ESTALLA LA PASIÓN EN EL CENTRO CÍVICOS. EVENTOS GRABADOS PARA LA TELEVISIÓN. EN SAN LUIS POTOSÍ. BLOODEMON LLEGA A TRIPLE A. SEGUNDA EXPOSICIÓN EXPRESS QUE HACE EL MEGA MEGA CAMPEÓN MEGA TEJANO. POR FAVOR POR FAVOR POR FAVOR PON ORDEN. YA GANASTE DE ESTA MÚSICA. ¿QUÉ ES? LA BAJA. VIENE BLOODEMON JUNIOR. ES BLOODEMON JUNIOR. NO LO PUEDO CREER. ESTAMOS REVIVIENDO LO MÁS RELEVANTE DEL REY DE REYES 2013. UN TORNEO SIN DUDA QUE TE PONE EN LA SUPREMACÍA. FÍJATE QUE MUCHOS LUCHADORES, POCO EN LOS ESCOGIDOS Y SOLAMENTE UNO VA A SER EL REY DE REYES. VAMOS A VIVIRLO. AQUÍ ESTÁN LAS IMÁGENES EMOCIONANTES Y ESPECTACULARES. AHORA VEAN USTEDES TODOS ESTÁN CONCENTRADOS. APENAS ESTÁN COMENZANDO ES EL PRIMERO DE TRES GRUPOS. SÓLO PASARÁ UNO DE CADA GRUPO. Y LA GRAN FINAL SERÁ CON TRES LUCHADORES. EFECTIVAMENTE MI QUERIDO JESÚS ÚNIGA. QUIENES HAN GANADO? EL REY DE REYES. HA GANADO EL HIJO DEL PERRO. HA GANADO CHESMAN, ELECTRO, EL ZORRO. LA PARCA EN CUATRO OCASIONES. VAMPIRO. HA GANADO TAMBIÉN JANÉ. ABISMO NEGRO, CIBERNÉTICO. Y OCTAGÓN. POR CITAR ALGUNOS TATOS. EN EFECTO, SON GENTE GANADORA. SON GENTE DE EXPERIENCIA. PERO TAMBIÉN SON LA NUEVA SANGRE DE LA AAA REPRESENTADOS EN PENTAGÓN JUNIOR. EN UNA PENTAGÓN, COMO ES EL CASO. YA LO VAMOS Y NO, OCTACÓN. CON ESA FACILIDAD QUE TIENEN LOS HOMBRES DE LAS ARTS MARCIALES. LA ESCALERA, LA CLÁSICA ESCALERA. UNO, DOS, LLEGÓ LA PARCA. LA PARCA NEGRA. Y NO CREAN QUE AYUDAR A PENTAGÓN JULIEN A A TACAR A OCTACÓN. ASÍ ES, EN EFECTO. ASÍ ES, EN EFECTO, DÍAS TÚ. MIRA LA PARCA NEGRA. SE PERFILA. PENTAGÓN CON ESA ELASTICIDAD Y CON esas ganas, nada más haciendo buen trabajo, ahora Octagón, cuidado cuidado, porque ya llegó la parca negra bueno pues, aquí hay que trabajar y hay que verlo de otra forma, esta es la eliminatoria aquí solamente pasará uno a la gran, a la gran final si, así es, solo uno pasa, puede ser Pentagón Junior puede ser la parca negra, Octagón no lo creo que patadas en cascada, no, unas patadas de verdad dolorosísimas Octagón queda fuera, Octagón queda fuera después de esto súper impacto lo dejan sin piernas a Octagón viene Heavy Metal, él puede ser también de los finalistas, tiene la calidad la capacidad de marcar efectivamente, tiene toda la razón este, Canelo Casas como también se le conoce, en los inicios aparece el Pentagón para castigar bueno, pues este hombre tiene buena movilidad este Pentagón es un jovencito seguramente tiene el pánico escénico, le están temblando sus piernitas, pero eso creo es totalmente normal, Heavy, Heavy, Heavy Metal simplemente lo está esperando pero llega Pentagón, llega Pentagón para clavarlo, de esta forma aquí tendría que seguirlo tanto tendría que seguirlo, pero lo deja vivir haciendo una rompecueños buen movimiento que hace la neckbreaker así es, buen movimiento que hace el Pentagón se está pecando puede ser la gran oportunidad de su carrera aquí imagínate nada más ganar en Monterrey este torneo donde se coloca solo el mejor luchador este torneo coloca al Rey de la lucha y así durante un año hasta que se vuelve a jugar el torneo no es un campeonato no se pone de forma alternativa así que ahora hay que ganar el Mesías también ha ganado el Mesías este torneo increíble sí, efectivamente así que ¿quién será? ¿quién será el nuevo Rey de Reyes en esta edición 2013? Heavy Metal tiene muchas posibilidades aquí lo están fauleando Pentagón lo faulea lo faulea mucho cuidado ahí con lo que marca el Copetis porque le está haciendo al Canelas el referee aquí se quita muy a tiempo Heavy Metal ahora ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué es lo que va a intentar Heavy Metal con la gran posibilidad? ¡Hala! el señor padre la casita la casita la casita la casita y lo tiene lo tiene lo tiene se lo llevó se llevó a Pentagón buen trabajo de Heavy pero ¿sabes quién? no espera nada el Mesías el de Bayamón aparece aparece ¿sabes que es el momento? ahí lo tiene puede ser el Mesías se lo va a llevar en Power 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 no entiendo no, no, no el Mesías el Mesías ahí está el Canelo el Heavy Metal no permite que le hagan el Power Bomb porque ahí podría haber sido subir entonces castiga la pierna muy bien así es un candado un ancla un ancla en la pierna al tomar la cuerda tiene que romper el castigo muy bien hay dos referis ya vieron excelente decisión para que todo vaya justo y perfecto para que todo marche sobre ruedas bien buen trabajo de la directiva de Triple A mira nada más le dejan el espacio al Mesías le dejan con ese Spirit perfectamente le dejan el espacio él lo aprovecha es lo que estaba pidiendo Heavy Metal lo estaba haciendo ver mal y otra vez ese Spirit bien bien lo tiene aquí se acuesta Mesías 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 lo tiene lo tiene lo tiene le saca la rendición lo culmina lo culmina y esto esto dice momento momento porque viene la parca negra veamos la repetición la parca negra la parca negra la parca negra la parca negra que se apresuraba a ganarle en la distancia Mesías arriba cualquiera de ellos puede ganar ahora se lanza en un súper un súper corazón volado lo tiene para someterlo uno dos tres eliminaron a la parca negra eliminaron a la parca negra y se queda la parca y se queda Mesías la parca ha ganado cuatro veces este torneo el Mesías ninguno se vuelve a enfrentar se vuelve a enfrentar quien lo diría el que gane avanza el que gane avanza ahí está con la backcracker movimiento de firma de Mesías uno dos tres la parca se queda en el camino Mesías avanza a la final y es el segundo grupo de tres uno de los luchadores sorpresas ve nada más es Villano cuarto viene el padre de los extremos patadas voladoras sobre Jack Evans también de los luchadores nubiles jóvenes que están entregándose a esta maravillosa oportunidad aquí está en esta misma plaza él estuvo presente con sus hermanos en una batalla de máscaras con un súper tope se llevan a Chessman 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 en problemas además un súper campeón ganador en todos los sentidos el Villano cuarto a fin y ya que avance en lo alto no dárase al frente se lleva al psicosis se lleva al Villano se lleva también a Elfoy se pone mejor cada vez mejor todos quieren ser el ganador del torneo de Marañez sensacional sensacional lo que estamos viendo lo que tú has dicho apareció el Villano el Villano quién lo diría en esta misma plaza ellos expusieron sus máscaras frente a los brazos usted lo recuerda seguramente si es aficionado a la lucha libre donde ellos salieron victoriosos dejando sin tapa a los brazos y ahora la experiencia contra la juventud mi querido Tato Zúñiga y esto ya es una rivalidad clavada ahora qué oportunidad tiene Drago antes sí imagínense que pudiera ganar este torneo sería sensacional hay gente de gran peso de mucha trayectoria como el caso de psicosis aquí está psicosis lo somete con esta clase de karate impactante de Drago ahora viene con el juego velocidad lo quebran no se lo llevan para el driver y ahora en doble palanca doble palanca para la espada plana uno dos tres es increíble es increíble de ganar en al padre de los extremos no lo puede creer en Monterrey Nuevo León esta noticia de ocho columnas está fuera está fuera psicosis y por quién por este jovencito por Drago 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 que lo van a bajar bien Chesman Chesman que ya ganó el Rey de Reyes mucha atención con Chesman ve nada más la experiencia contra la juventud que es lo que va a hacer tanto suya pero mira por qué se mete psicosis con la engranadora qué barbaridad eso tendría que ser pues qué descalificación para Chesman pero él no tiene la culpa bueno pues entonces ahí lo ayuda lo apoya no lo sé lo importante es que ahora lo tiene para quebrarlo Drago está en problemas uno dos dos y tres eliminado qué barbaridad qué barbaridad queda afuera buen trabajo de Chesman se la pusieron de a pechito y él la resuelve ahora Chesman se va a enfrentar a un hombre de experiencia este villano ve nada más tiene lo suyo qué tope lo recibe se entregó Chesman nunca pensó que aquí la experiencia le fuera a marcar diferencia y ahora aparecen las patadas las patadas de este jovencito que se llama Jack Ebas ve nada más lo que va a ser perfecto perfecto Jack Ebas Jack Ebas a la una